Preocupado por la equidad de género en el país, el expresidente Vicente Fox dijo que hace falta una mujer presidenta, y esa podría ser su esposa Marta Sagún. Durante su participación en un panel del evento The Future of Work, el exmandatario hizo la propuesta entre risas. Sin embargo, la directora de la fundación Vamos México descartó cualquier interés de este tipo. No quiero volver a tener más, nada del 2024, la política para mí está muerta, no más. Este ligero desacuerdo de la pareja, quienes tuvieran los pinos en el periodo 2000 a 2006, lo tuvieron frente a 150 asistentes al evento. Aquí, Martita, como muchos le dicen, precisó que como ciudadana de tiempo completo, sigue haciendo política, como todos los mexicanos deberían de hacerlo. Soy política porque todos tenemos que ser política, porque haciendo política es como realmente podemos incidir en el bienestar del país. En el foro, centrado en temas laborales, Sagún consideró que las cuotas de género y la política deben ser solo una herramienta de proceso para incrementar la participación de las mujeres.